Música Empieza en 3, 2, 1, vamos! Música Enrollo loco, entonces que te cuesta Ah, la verdad es que me la suda Porque este verso es deluda Y tu vientre ya está muerta Hermano, no te trabes, papi, que tú no me ganas Yo vengo a explicarte que ya te existo en la cama Hermano, tú ya dices que eres alguien enrollado Pero entonces a tu sueño yo le subo la persiana Me suben la persiana, Julián no busca fama Solo espero levantarme mañana Y esperarme ha complejado He soñado, que he reflejado El futuro que esperaba Que te calles rapero de mierda No eres de la cantera Eres un toyaco más Hazle lo que se espera Yo sé que en este juego te he pasado Yo no soy enrollado Y así siempre te han llamado Rollito de Primavera Ya te cuentas primo Entonces ya lo dije que hay contagio como un chino Entonces tú ya dices que eres la cantera mierda Porque todos los raperos te pasamos por la piedra Pues me doy esa mirada inquieta Y cuando me voy a acercar me saca la lengua ¿Qué quieres que me comprendas? ¿Qué quieres que me comprendas? Si mi mente interna hace que no me comprenda Pero es normal que no aprendas y dependas dentro de esta hacienda Porque tengo suerte La gente quiere ver que al tonto le causo la muerte Tú eres chino simplemente porque es difícil verte Hermanos date cuenta que yo te gano enseguida Demostrando que yo puedo colocar sal en tu herida Dices que el tonto afronta la muerte Pero entonces el listo sabe aprovechar la vida A mí me vas a dar la muerte Ojos que no miran, corazón que no sientes Y tú no vengas de cobarde Que Dante desde Ander siempre ha sido el valiente ¡Tiempo!